Hola gente de Huancayo Ahora si se nota un poquito, bueno, esta gran avenida que es la quinta avenida En Nueva York, The 5th Avenue Y se siente, se siente una musiquita, se siente realmente que estamos en Estados Unidos ¿Por qué? ¿Por qué, Mr. Madhu? Por el ruido, por la diversidad, es lo que más caracteriza a Nueva York El edificio de allá es el Rockefeller y esta es la iglesia de San Patricio Vamos a conocerla de todas maneras Estamos en la quinta avenida de San Patricio Uno de los monumentos que también no va a poder conocer de inmediato O que también puede conocer de inmediato a los maños Vamos a conocer un poquito más de este gran lugar Como los pocos son las iglesias católicas ¿Es católica esto no? Sí Generalmente los americanos son más protestantes No son tan católicos 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 Claro, es barato Pero bueno, al menos la vimos, yo creo que es muy bonita Hay que verla de todas maneras ively, ese deения Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo porque de hecho han visto mi pobre angelito, esta película que el niño se pierde ¿la han visto o no la han visto? así que de hecho es súper reconocido este video de hecho nunca, nunca en mi vida he patinado, es la primera vez que he estado con los patines y no se que hacer, de hecho esta súper súper... bueno pero hay gente que ya es mucho más experta me sueltes para el video así que nada, vamos a ver un poquito como la gente patina y si que me caigo ojalá que alguien me grabe para verlo y nada, me voy a caer bueno gente seguimos en la quinta avenida es la avenida super concurrida donde hay un montón de gente y aparte también hay un montón de tiendas y me encuentro con el edificio del actual presidente de los Estados Unidos uno de los edificios porque tiene millones que es Trump Tower donde obviamente las mejores marcas tienen aquí presencia mire por favor por la parte que esta Gucci ahí es el propio edificio y ahí tiene un reloj estupendo y esta, o sea es uno de tantos edificios que tiene este presidente millonario es alucinante es alucinante en la zona aquí en Nueva York y además yo me entiendo que hay muchos hoteles que son alucinantes y que más mi estimado Edu escucha, vienes a la zona de Central Park y al costa hay un montón de tiendas más que nada caras pues no por la zona y te puedes encontrar también con el edificio del club lo único que hemos comprado son los chocolates bien dado no? que golosos y luego nada más porque pensamos ahora ir hacia Central Park las opciones para pasear por el Central Park es la bicicleta es una muy buena opción donde hay mucha gente que te invita o también puedes alquilar esos caballos no? o si no un chofer que te maneja claro un paseo en carrito y bueno un caballo por todo en los alrededores y es otra edificio de Trump uno de tantos no? como dijo Edu mi madre decía Central Park el grande el parque ah? nos hemos cansado y estamos esperando a ver un besito miras que tengo un dato curioso a ver, a ver a ver a ver a ver para los que han visto la película de Pequeño Aquilito ya cuando se ponen en Nueva York Trump aparece una menina cuando se pasa entran en el hotel y se pregunta cual es la que se detalla y la que se detalla otra vez está saliendo parece entonces este edificio hay que hacerte con los costos tenemos esa idea de Trump después de rodaje recibió otro nooo tus manías por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa a ver